La Fiscalía de Pérez Celedón logró que se impusieran seis meses de prisión preventiva en contra de las tres personas sospechosas del homicidio del taxista informal Rodolfo Mora. Se trata de la abuela, la hija y del nieto de apellidos Blanco Bonilla, quienes fueron detenidos este jueves en Barrio Nuevo de Pejiballe. Las dos mujeres son de 34 y 54 años de edad y el hombre de 19, todos vecinos de la comunidad de Pejiballe. Los hechos con los que se les relaciona se dieron el domingo 10 de noviembre de este año, cuando los sospechosos le solicitaron a la hora fallecido un servicio de transporte informal en el sector de Barrio Nuevo en Pejiballe. Horas después, se ubicó el vehículo de Mora quemado en un precipicio en la zona también de Pejiballe y el lunes 11 de noviembre en el sector de Daniel Flores se dio el hallazgo del cuerpo de Mora con varias heridas de arma blanca. Este caso continúa bajo investigación.